Hemos decidido firmemente acompañar, avalar al doctor Julián Bedoya Pulgarín como candidato a la gobernación del Departamento de Antioquia. Vemos en Julián un hombre de familia, un hombre comprometido, un hombre con visión, un hombre visionario que quiere trabajar por este departamento. Por eso le hemos dado el voto de confianza, para que enarbole las banderas del Partido Demócrata Colombiano, que no son otras que defender la vida, defender la inversión pública en la educación, defender la inversión en el campo, pensar en la juventud y en la mujer. Julián Bedoya significa desarrollo, Julián Bedoya es la oportunidad que tiene el pueblo antioqueño de tener un gobernador comprometido con un desarrollo real y efectivo para este departamento.